Aún cuando operan alrededor de 700 unidades de mototaxis en Cancún, figura que no cuenta con normativa al ser ilegal, la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de Benito Juárez no tiene considerado operativos de control y o sanción para estas unidades que ya están circulando por avenidas principales, dijo el encargado del despacho de esa dependencia, Alejandro López Díaz. Luego de la puesta en marcha del Instituto de Movilidad, que les negó a Mototaxis el reconocimiento como una figura para la prestación de este servicio de transporte de pasajeros. Esta modalidad, que sigue creciendo en número y ahora es una competencia directa con taxistas, tampoco tiene reconocimiento en el bando municipal. Por parte de la Dirección de Tránsito siempre hemos manejado muy de la mano con la Dirección de Transporte y Vialidad. Actualmente nosotros llevamos a cabo actividades preventivas justamente para poder meter un poco de orden al tema del transporte público. Nosotros somos coadyuvantes en ese sentido. Los operativos que nosotros mantenemos en toda la ciudad, no solamente en la sala de limítrofe, son justamente para buscar que el tema de la movilidad o de la vialidad sea efectivo y en orden. El encargado del despacho de la Dirección de Tránsito, Alejandro López Díaz, estableció que de manera diaria se mantiene un despliegue en todas las avenidas de Cancún, principalmente las de mayor carga vehicular, para evitar que particulares o las modalidades del transporte público, inclusive las toleradas como el mototaxi, incurran en faltas. Nosotros mantenemos un despliegue en todas las arterias principales, las arterias de mayor tráfico, justamente para evitar que ya sea vehículos particulares o de transporte público, incurren en faltas al reglamento, mantenemos un despliegue diariamente en motos y patrullas y pues coadyuvamos justamente con otras instancias. No lo hacemos de manera unilateral, trabajamos siempre de la mano con otras instancias, justamente para buscar que estos operativos tengan efectos positivos, sobre todo para el ciudadano. Cambio mencionar que en Cancún circulan alrededor de 2.248 unidades de transporte público tipo autobús, que realizan 1.513.400 viajes diarios y son más de 7.000 los taxis y alrededor de 700 mototaxis que también se pelean el pasaje en la ciudad turística. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Héctor Belló. Gracias. 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 Gracias.